Lo que pasa, padre, es que esta batalla, ¿usted cómo hace para saber que esta muerte era evitable y que esta no? ¿O que esta se atribuye al modelo de salud? Difícil. Al modelo de salud. Difícil definirlo. O que si regresamos al modelo de salud tipo seguro social que teníamos en los años 80, ¿se arreglan los problemas de salud? El dato es del Instituto Nacional de Salud, si ese es un dato conocido hace rato en el sector. No, Aurelio, yo sé. Muchas de las muestras hubieran sido evitables. Es que el dato es de ella, porque ella era una dirigente gremiana, pero ¿usted cómo hace para saber, Aurelio, que mi mamá que murió de cáncer era una muerte evitable porque la atribuyeron en tres clínicas? Ese es otro punto, es distinto. Cuando se habla de muertes evitables... No, dígame, ¿de dónde sale la cifra de que hay 1.200.000 muertes evitables en Colombia? Del Instituto Nacional de Salud, año 2017. Es más, al primero que se lo vi fue a un senador de apellido Corzo. Lo dio en el Senado de la República. Es un dato del Instituto Nacional de Salud. Eso es como el cuento, Aurelio, es que eso es como el cuento de que la corrupción se lleva 50 billones de pesos al año. Pero me preguntó de dónde... Comenzamos a repetir cifras y nadie sabe el sustento. Que se la oía el senador, que se la oía fulanito de tal. No, es del Instituto Nacional de Salud. Basado en qué, Aurelio, dígame, basado en qué se consideran 1.200.000 muertes evitables, por favor. Basado en lo siguiente, Néstor, en que si usted hubiera hecho atención primaria y prevención, muchas de esas muertes hubieran podido ser evitables. Me explico, por ejemplo, temas que están relacionados con barreras geográficas que la gente tiene para acceder a los servicios, con barreras de tipo administrativo y de trámites que no se llenan y que la gente termina moviéndose antes de resolverlo. Es decir, que es muy difícil deducir que porque hay barreras una muerte es evitable. Pero además, si esas cifras del 2017... Pero esos contrafactuales son muy problemáticos de hacer. Si esas cifras del 2017... ¿Cómo se hacen esos contrafactuales? A mí me parece que la del 2022 es mucho más elocuente. Y es que hoy en día el sistema de aseguramiento en Colombia tiene una cobertura del 99.6%, o sea, casi el 100%. Que hay 24.399.000 personas afiliadas al régimen contributivo y 24.745.000 al subsidiado. Y que además hemos logrado afiliar ese sistema de aseguramiento 738.000 migrantes. Me parece que es una cifra mucho más elocuente y mucho más actualizada en el 2017. No es lo mismo cobertura que acceso. Es distinto tener el carnet a poder acceder efectiva y garantistamente a los... Es decir, no hay cosas que mejorar. Pero me parece que esa cifra es mucho más actualizada en la medida en que estamos llegando al 100. Entonces, si vamos a cambiar para desbaratar todo lo logrado... María Consuelo, para que hable uno al tiempo, escucho a María Consuelo Aurelio, ya regreso con usted, María Consuelo. No, que me parecía importante actualizar también la cifra de cobertura de aseguramiento. O sea, las personas que están cubiertas en ese sistema de aseguramiento hoy en día son el 99.6% de los colombianos, prácticamente el 100. Se ha logrado mucho en los últimos años con el sistema de salud colombiano, tanto que hemos logrado llevar a la cobertura, no solamente a través del régimen subsidiado y del contributivo, a ese 99.6% de los colombianos, sino a 738.000 migrantes. Creo que es una cifra también muy elocuente. ¿Sabe qué es lo que pasa, María Consuelo? Que decir que el sistema es imperfecto es facilísimo. Imaginarse el sistema perfecto también es facilísimo. Ahora, vayamos y volvamos el sistema perfecto que no existe en ningún país del mundo. O sea, no hay ningún país. Y que está considerado el nuestro como uno de los mejores de Latinoamérica. En donde haya un sistema de salud que tenga satisfecho al 100% de sus habitantes. Por supuesto que hay quejas y por supuesto que hay cosas, mil cosas por menor. Que cobertura no es lo mismo que acceso, eso se sabe hace rato. Pero le agrego, en el año 2014, 97,58% estaban cubiertos. Luego decir que 99 ahora, con respecto a hace 10 años, es realmente un 1% más. Pero es casi el 100, ¿a dónde más quiere subir? Pero por eso le estoy diciendo a María Consuelo, que cuando da ese dato el Instituto Nacional de Salud, la cobertura era casi del 98. O sea, que la diferencia no es el 1%. Pero es lo residual, era lo que faltaba. Pero Aurelio, que el 99% de los colombianos están cubiertos por el sistema de salud, ¿le parece que es una cifra despreciable? Lo que le estoy diciendo, no Néstor, no me malinterprete. Lo que le estoy diciendo es que hace 10 años estamos arriba del 97% y los problemas de acceso a la salud siguen. Porque fíjese usted, que mientras ese 98, 97 y 99 sea, el número de tutelas por el derecho fundamental a la salud crece y crece y crece y crece. Y usted cree que volvemos al viejo modelo de seguro social y se acaban las tutelas o las peticiones o los reclamos de derechos en salud? Es decir, ¿hay algún sistema, Aurelio, que usted cree que no va a ser objeto de solicitudes, de tratamientos, de médicos? Por supuesto, por supuesto que no lo hay y en todos va a haber reclamos. Pero, ¿qué pienso yo de las declaraciones de la ministra Corcho? Pienso en primer lugar que antes que cualquier otra cosa, lo primero que hay que hacer es eliminar esas barreras de las que estamos hablando. Esas barreras obedecen a las EPS, unas sí, otras no. No, barreras geográficas, barreras administrativas, barreras de distinto tipo que hoy la gente tiene. Aunque vaya con el carnet, no logra resolver el problema. Yo creo que eso hay que hacerlo antes de hacer cualquier otra cosa. Asimismo, creo cosas como esta. Usted termina con las EPS y si no aumenta la red hospitalaria pública, ¿qué va a pasar con esos pacientes? Y hay otra inquietud que a mí me surge, yo estoy en contra del aseguramiento en salud, pero hay inquietudes que me surgen, como por ejemplo, Néstor, la principal EPS del país es pública. Ese es un dato bueno para tener en cuenta, que es la nueva EPS que tiene 7 millones de afiliados. Pero es un modelo mixto. Y presta un gran servicio. Es un modelo mixto, Aurelio, es donde se ha combinado. ¿Cuántas EPS hay en Colombia? Había 36, pero hay 17 que están en la liquidación. Hay 20 pico. Hay 20 pico. Se han liquidado, se han cerrado. Y se han trasladado los pacientes a las que sí son viables. Hay 17 para liquidar en este momento. Y se está concentrando. Aurelio, y hay unas que funcionan bien. Claro, funcionan perfecto. Usted me dice, ¿funcionan perfecto? Claro que no funcionan perfecto. Se pueden mejorar. Claro que se pueden mejorar. Por eso hay que acabar con el sistema de aseguramiento. Pero, ojo, que el remedio no vaya a ser peor que la enfermedad. Y volver al sistema donde la Secretaría de Salud y el Instituto de Seguro Social pues termina prestando los servicios de salud. Y si por algo se ha caracterizado la ministra designada de salud, es por pifiarse en las cifras. Fíjese, no solo en las cifras que muestra ahora de muertes evitables, donde construir ese contrafactual de qué hubiera pasado si le hubiéramos, cuando la persona tenía dos años de edad, puesto las vacunas un mes antes o dos meses antes. Esa cifra es imposible de dar. Y la otra cifra en la que ha sido muy cuestionada es en ese rol que jugó decir que al 2023 no tendríamos ninguna cifra de vacunación en Colombia, que no se alcanzarían las metas, etc. Entonces, una persona que viene del activismo, de un activismo político, ahora le tocará dirigirle el rumbo de la salud en Colombia. Y acabar con el sistema de salud y casi que replantearlo de ceros, es un error garrafal donde va a tener incluso oposición adentro del gobierno. Porque ahí está Alejandro Galicia, que fue el que ha sido un artífice. Aurelio, voy a preguntarle a los oyentes que me están escribiendo aquí. Una pregunta fácil, padre. ¿Cómo le ha ido con su EPS? Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no? Yo creo que sabemos y tenemos un cromómetro. Claro que hay quejas. Hay de todo. ¿Usted quiere una cita más rápido? Sí. ¿Usted quiere un médico eficaz? Sí. ¿Usted quiere el tratamiento oportuno? Claro que sí. Y claro, y claro que hay un sistema por mejorar. Dice que mi papá fue atendido en el 2020 y la atención fue perfecta. Es decir, a través de la EPS. Claro que sí. Bueno, tú sabes que al final falleció, pero todo el acompañamiento fue muy bueno. Pero, padre, eso es lo que le quiero decir. No todos los muertos se pueden considerar muertes evitables. El concepto es complejo. El concepto no es tan fácil. El concepto de muerte evitable. Aurelio, sigo teniendo dudas alrededor de qué es una muerte evitable y qué relación tiene con el sistema y con la estructura del sistema de salud en Colombia. Lo he explicado. Son muertes que eran evitables. Ah, el concepto de muerte evitable es muertes que se hubieran podido evitar. De acceso, le explico, que por problemas de acceso geográfico, de acceso administrativo, de acceso a medicamentos, ¿usted sabe cuánto están cobrando? El concepto de muerte evitable, si todo lo que se tenía que hacer se hubiera hecho, esas defunciones se hubiesen retrasado o se hubiesen evitado. Y entonces usted vea qué significa todo. Lo cual quiere decir que el sistema tiene que ser mejorado y afinado. Ahora, yo pienso, no soy amigo del aseguramiento en salud. No soy amigo de ese sistema. Néstor, cuando usted dice, Aurelio, cuando usted dice no soy amigo del aseguramiento en salud, eso lo que quiere decir es no soy amigo del sector privado manejando la salud en Colombia, ¿cierto? No soy amigo de que haya intermediación financiera en el servicio de salud. No soy amigo de eso y eso existe en Colombia. Pero ahora bien, una vez dicho esto, creo que lo primero que hay que hacer es hacer una serie de mejoras que el sistema está requiriendo después de plantearse el tema del aseguramiento. Es decir, primero hay que hacer una serie de ajustes y después replantearse el tema del aseguramiento. Amigo, lo que me preocupa de la ministra es que comience por la parte final y no por la primera parte. Es decir, la primera parte es de un trabajo enorme, la atención primaria en salud, el tema de la oferta pública de la red hospitalaria que está prácticamente destruida. Yo entiendo que es la misma, Aurelio, es la misma preocupación de la ministra que es la salud en manos de intermediarios privados. Pues claro que Colsanitas, ¿qué es? Colsanitas pues es una empresa de carácter privado, ¿verdad? Sí, sí lo es y fíjese que la EPS Sanitas es la segunda con el mayor número de usuarios, tiene 4.74 millones de usuarios. Usted decía el tema de la nueva EPS tiene 8,5. La tercera para seguir en ese escalafón es EPS Sura, tiene 4.71 millones de afiliados, viene Salud Total que tiene 4,19. Cosalud 3,1 millones y Famisanar finalmente en ese escalafón de las EPS más grandes con 2.7 millones de personas. 8.55 minutos, padre, me dice una oyente, mi abuelo murió con COVID, era una muerte evitable, pero él fue tarde al médico, entonces eso es una muerte. No, es que el concepto es difícil, el concepto no es fácil de leer. Usted la pueda meter en la categoría de muertes evitables, ¿no? Y es culpa de los médicos, lo hizo el paciente voluntariamente, es culpa del sistema de salud, no. Claro que en el sistema de salud perfecto hay muertes evitables. Sobre todo esas del pasado de la muerte, que es uno de los temas recurrentes de la nueva ministra, que a mí me parece válido, es de los que se puede considerar evitable, porque no te lo atienden aquí, no te lo atienden allá, no te lo atienden allá. Pero eso se ha corregido muchísimo en los últimos años. Es verdad, pero sigue pasando. Pues claro que sigue pasando, padre, pero digo, son casos excepcionales que hay que... ¿O cuál fue el de hoy? ¿Lo conoce? No. ¿Cuál fue el de ayer? ¿Cuál fue el de la semana pasada? No, no lo conoce porque no ha habido. Es decir, porque claro que hubo una época en que había y había más de lo que todos hubiéramos querido, pero se ha corregido. Es decir, tenga en consideración también que, repito una vez más, no quiero ser cansón, padre, no hay modelo de salud perfecto. Van a pasar cosas porque, hombre, porque... Y lo que se quiere con esto es mejorarlo. A mí me da susto, a mí el tema de echar hacia atrás al Seguro Social, a mí me da pánico. Yo recuerdo esa época. No, lo más... Yo la recuerdo. Lo más inquietante de todo esto, Néstor, es que lo más inquietante de las declaraciones de la ministra, pero sobre todo de Petro, es que decir hay que acabar con la CPS es muy fácil. Esa es una frasecita corta que usted la dice ahí. Y nunca jamás han presentado cuál sería un plan, cuál sería la idea que tienen para reemplazar lo que hacen las CPS. Es que esa es la pregunta que todos le deberíamos estar haciendo. Bueno, si a ustedes no les parece que las CPS sean un actor legítimo de este sistema, entonces, ¿cuál es el plan? O usted llega un día y dice, queda acabado, quedan derogadas las CPS y al día siguiente, ¿qué hacemos? Y entonces, tratando de responder, salen con cosas como que ese papel lo van a asumir las secretarías de salud municipales y esa sí es una declaración para entrar en pánico, Néstor. Es que la capacidad de manejo de todo lo que usted quiera, de datos, de flujos financieros, de afiliaciones y todo, que han acumulado las CPS a lo largo de la historia, la va a reemplazar mañana la Secretaría de Salud de su municipio. Por Dios, eso es una absoluta locura. Eso sería un desastre, yo en eso coincido. Además, porque el elemento de politiquería y de robo que ya ha pasado, recordemos Caprecon y cierto senador, etc., etc., todo eso hay que depurarlo. Pero, Néstor, yo creo que el horizonte de salud pública... ¿Manejado por Roy Barreras? Eso, eso, manejado en donde los políticos le meten la mano el gerente de tal hospital, cuota mía. Ya ensayamos, ya ensayamos con Roy Barreras manejando Caprecon. Pero, Néstor, hay algo más grave. Lo que yo digo es que el objetivo sí tiene que ser quitar la intermediación. Pero, ¿cómo es el proceso? Claro, pero se quita la intermediación y a quién le entrega el sistema de salud, Aurelio. Que hay que, por eso... Volvemos al viejo seguro social. Pero, vuelvo y le insisto, hay que... No, hay que crear unas nuevas condiciones marco de acceso, de oferta pública, de institucionalidad, que en un momento dado pueda darse ese paso. Yo creo que Colombia no está hoy madura para dar ese paso. Se lo digo con toda sinceridad. Y creo que hay que hacer muchas otras cosas antes de eso. Pero eso sí sería el objetivo. Limpiar del negocio el servicio de salud. Ocho de la mañana, 58 minutos. Hay unos mensajes de unos oyentes que me parece que tienen toda la razón, María Consuelo. A mí me va bien, me dice esta oyente, porque pago prepagada. A mi mamá no le fue bien un año para que le autorizaran una biopsia. Claro que esas son cosas que no deberían pasar. Y seguramente eso fue consecuencia de la pandemia y de todo lo que se acumuló durante esos dos años de los servicios hospitalarios y de las citas con especialistas. Y seguramente hay que eliminar barreras. En salud reproductiva y sexual hay muchas barreras. Pero eso no quiere decir que haya que echar de un borronazo y de un tachonazo todo lo que hemos logrado en estos años. Me dice el señor John David que se demoran tres y cinco meses para darle una cita. Entiendo, claro que es una calamidad y hay que corregirlo. No sé si acabar con el modelo de EPS sea la corrección. Pero entiendo también que eso vendrá un debate. Esto tendría que ser, Ricardo, a través de proyecto de ley. Claro, sí, tendría que venir un asunto de fondo para una reforma a la salud que busque la modificación de la ley 100 de 1993. No sé qué tanto ambiente haya para sacar del contexto. ¿El expresidente Uribe? Álvaro Uribe, claro. Fue el ponente. Y el tema termina desafortunadamente reducido al modelo de Uribe. Si se politiza el asunto, pues terminamos en una sinsalida. Lo que hay que hacer es tener los mejores elementos del sistema y mejorar lo que está por mejorarse. Pero hacer tierra arrasada realmente es muy difícil. Hoy incluso los más críticos reconocen que el sistema de salud de Colombia es mejor que muchos otros de América Latina. Y ha llegado a la universalidad de la cobertura, a ser solidario entre el régimen contributivo y precisamente el subsidiado. En fin, hay una visión de un sistema en el que más gente pueda acceder a los servicios que yo sí creo que es más complejo que decir que se acaben las EPS y ya. Pero son dos temas, Néstor. El de cobertura y el de calidad. La ley 100 ha sido muy exitosa en estos últimos 30 años de ampliar la cobertura. Hace 30 años teníamos unos problemas de cobertura gigantescos. Una parte grande de la población no tenía acceso garantizado a salud. Y eso se ha logrado. Estamos llegando a nivel universal. Yo diría que se está cerrando esa etapa. Con el gobierno Petro viene otra etapa que es el de trabajar el tema de la calidad. Lo han venido haciendo obviamente desde hace tiempos. Alejandro Gaviria hizo muchos esfuerzos en ese sentido. Pero sin duda hay mucho que mejorar en la calidad. Es lógico, cuando se crece muy rápido, lo mismo es en educación. Cuando se crece muy rápido en cobertura, pues queda faltando el tema de calidad. Esperar una cita cinco meses, pues es inaceptable. Es producto de que se estaba metiendo a todo el mundo a la carrera, al sistema de salud. Se está depurando. Tuvimos EPS de garaje, de corrupción. Por cantidades eso se ha ido depurando. Ya están quedando las empresas grandes. Entonces el sistema de EPS también era muy débil. La pregunta es si debemos llegar al viejo dilema del modelo europeo de servicios de salud público o el privado. Y si es posible que pase en el Congreso alguna reforma grande. Acuérdese que Alejandro Gaviria intentó dos reformas. Una ley pasó y la otra se hundió. Que era mucho menos ambiciosa, pero que remodelaba, modificaba el sistema. Básicamente le quitaba el manejo de la plata a las EPS. Álvaro, aquí tengo, sabe, los trinos más recurrentes, los mensajes es de cómo se están demorando para dar citas. Que por supuesto que es una calamidad. Cuando uno pide cita con un especialista, pues es porque lo necesita. Y eso no se aguanta dos, tres meses. Cinco meses. Pues obviamente eso no tiene ningún sentido. Y eso hay que corregirlo, no con una reforma. Pues porque eso se demora años en tramitarse una reforma.